Suba Sonando el acordeón, bailando este som Desde Puebla capital para toda mi nación Sonando a vallenato para toda mi raza La pides en el baile y la escuchas en tu casa No hay mejor cumbia que la mexicana Con todo respeto a la colombiana Un nuevo ritmo para lo quedrá Subando ese oído latino Debutará Para toda la gente que te gusta El venir en el acordeón Una cop lifes con el sonido de rap Tap, 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 tap Yama, 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 yama Dos, 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 tres Ahí de la fusión Es combinación Criando este ritmo Un aborde en explosión Cantando, gozando, creando tu corazón Retumba, retumba, goto y tambor Bailando, gozando, mi ritmo Traigo cubierras para todos los latinos Bailando, gozando, mi ritmo Traigo cubierras para que bailes conmigo Bailando, gozando, mi ritmo Traigo cubierras para todos los latinos Bailando, gozando, mi ritmo Traigo cubierras para que bailes conmigo Bailando, gozando, mi ritmo Sonando a vallenato para toda mi raza La pides en el baile y la escuchas en tu casa No hay mejor cumbia que la mexicana Con todo respeto a la colombiana Bailando, gozando, mi ritmo Es un nuevo ritmo para la cumbia rap Sumando el sonido latino te gustará Para toda la gente que te gusta Que venga en el acordeón Una copa en la con el sonido de rap Esta es la misión, es combinación Criando en el ritmo una fuerte explosión Cantando, gozando, creando no que es Retumba, retumba, botogo y tapón Bailando, gozando mi ritmo Traigo cubierras para todos los latinos Bailando, gozando mi ritmo Traigo cubierras para que bailes conmigo Bailando, gozando mi ritmo Traigo cubierras para todos los latinos Bailando, gozando mi ritmo Traigo tu bearrán para que bailes conmigo ¡Ah! ¡BJ! ¡Pierta Rodríguez! ¡Ah! ¡BJ! ¡Pierta Rodríguez!